Señoras y señores, es el camino triunfal al verde césped del Estadio La Independencia. Saltan al terreno de juego en el protocolo los jugadores del conjunto del Boyacá Chico, el equipo ajedrezado con sus colores habituales, colores alternativos hoy para el conjunto de Fortaleza. Vamos a los protagonistas y arrancan las emociones de este partido, que de momento es una hoja en blanco y estamos pidiendo vía en el Estadio La Independencia en la ciudad de Tunja. Se anima sobre la izquierda, Sánchez Diego envía al centro el pecho y control, remate desviado de Kevin Londoño. Le pegó esa pelota sin medir distancias. Para el equipo de Fortaleza, aproximación, leve aproximación, se acercó el conjunto ajedrezado del Boyacá Chico que es el local. Correcto, trabajando siempre por la zona donde realmente es rápido para llegar a la pelota Sánchez por Franca Izquierda. Que va a presionar a Caicedo que agrandaba en su posición, saca la pelota con pierna derecha, es el balón que tomaba altura sobre la mitad, Pájaro que busca Sebastián que está habilitado, Navarro toca la puerta en el área grande, Sebas al remate, bien posicionado Caicedo, se invalida toda acción en la ofensiva. Pero ya comenzó a gestar, reitero, con Córdoba que es un hombre potentísimo y con los 12 primeros volantes, Pico y Pájaro, P y P que hacen un gran trabajo, mire que buena pelota. Romir Balanta tiene la pelota, el Boyacá Chico juega sobre la derecha, Vanguero desplegando su fútbol, el centro con veneno, y rechazando Morales esa pelota lateral, aproximación clara para el Boyacá Chico. Llegó tarde a la marca Inestrosa, le tiró a ese centro, se le estaba perdiendo la pelota a Castillo y Morales le tiró allí un servicio de evitarle que le cayera por esa franca. Qué bien, qué bien, Balanta. Con intensidad para el Boyacá Chico en el primer tiro de esquina en el partido, el buen centro de Sebastián, el centro pasado, de milagro no cantamos el primero, se acercó Rafael Uzcategui, el árbitro Ortega que hay saque de portería para el conjunto de Fortaleza, se salvó el equipo visitante. Y llegó justamente el venezolano Uzcategui, el número 3 le mete la cabeza pero le salió ancho. La posesión de Fortaleza, sacando la Jaay en Palacios, lo intentaba sobre la banda derecha, caía Santiago Córdoba, no había falta la disputa del esférico, buen túnel de Henry Plaza sobre Sebastián Navarro, buscaba un ataque directo Henry Plaza y controla el balón, el equipo del futuro. Que pierde el balón y Sebastián Tamara en la proyección tiempo y espacio, buscan a Balanta sobre la derecha, el pase para Jaime Romir, toca la puerta, área grande, el centro con potencia pasando el área grande, nadie para conectar por parte del Boyacache, cercarse el local. Y tengo que hablar ahora de ese jugador marcado con la camisa 10, Balanta, que siempre es un jugador que está activo, siempre está prendido, no hubo receptor allí, la pelota pasó por el centro de los días, de Morales y demás. Los picos cortos en el rechazo, en la salida, están entregando la pelota a un gran riesgo. Retrocede Córdoba, despeja Fortaleza, el buen cabezazo de Frank Lozano en el pase para Sebastián Tamara, intentan con Romir Balanta y va Sebastián Tamara, el centro, borde externo, llegó el gol, Kevin, gol. La moneda a favor del local, Boyacachico tiene uno, Fortaleza cero, es la fecha 8 de la Liga Pec Play de Mayor, a través de Win Más Fútbol, lo analiza Camilo Sexto Vaquero. Creían que estaba en fuera de lugar el cabeceador, el anotador, pero no, estaba habilitado perfectamente por Palacio, por Mambo Díaz, y permíteme decirle que qué bien es Tamara para visionar cómo tiene que meter la pelota, le mete una rosca perfecta, y qué atento estaba ese volante marcado con la camisa 28 para meterla de cabeza, no tenía nada que hacer Castillo, que trata de abrir los brazos a ver si golpeaba, pero no fue posible, señores, 1 a 0, 18 minutos, a ver mi estimado Jesús Carolina en la parte baja. Bueno compañeros, les cuento que este es el sexto gol como profesional para Kevin Londoño, y el primero que marca... Va el jugador Rodríguez que levanta su mano derecha a Nicolás en el flechazo, directo al buen centro, y el balón muy cerca, lo intentó el conjunto de Fortaleza con John Martínez, jugador Caicedo, hay saque de portería, aproximación para el conjunto visitante. Pero buen salto, muy buen salto de Martínez, que en el juego ante Independiente Medellín trabajó por la derecha. Cachico, lo intentan con Michael Knight Gómez, no fue bueno el pase, uy, se compromete, hay en Palacios, Tamara, buscaban a Kevin Londoño, hay suspenso en la salida, César Inestrosa, hay en Palacios para Leonardo Pico, Pico que transporta la pelota, lo intentaba Diego Sánchez en cometerle la infracción, muy libre aparece Leonardo Pico. Está bueno. Qué atajada, por Dios. Sí, claro. Heimer Balanta llegó a Boyacachico en 2021, ha marcado hasta ahora 23. Vamos a jugar, es lo que indica Leonardo Pico, que es detallista junto con Sebastián. Navarro toca la pelota, atentos con este avance de Haye en el buen centro, quien remata y que atajaba. Providencial. Providencial. El tiro de esquina, levanta sus manos en señal de victoria, el buen arquero del Boyacachico. Se acercó Fortaleza, era el empate cantado para el equipo visitante. Qué bien Martínez, cómo llega de frente después de ese centro, y con mano cambiada, con un extraordinario reflejo, evita el empate cuando ya el tenor está cayendo, Royayro Caicedo. Adición sobre la adición, en el final de esta primera parte, Nicolás Rodríguez que envía el buen centro, y el cabezazo, ganando sobre las alturas, Alejandro Morales, en los predios que defiende Royayro Caicedo, abrá tiro de meta por parte del conjunto del Boyacachico, y respira John Jaime la flecha a Gómez. El cabezazo de Morales, que no le pudo dar dirección a ese balón, pasó cerca esa pelota, sobre el bajante derecho que defiende el jugador Caicedo, al saque de portería, para el cuadro ajedrezado. Y los comentarios, análisis en profundidad con Camilo Sixto Vaquero, amables televidentes, ya se mueve, la pelota en el estadio de la Independencia, regaló el balón para Hayen Palacios, que es su rival, va Sebastián Navarro, Nicolás habilitado, frente a frente, tocaba el área grande, y el balón al tiro de esquina, ante la buena reacción de Rafael Uzcategui, en velocidad Nicolás Rodríguez. Frontal para Ronaldo, Pájaro en la buena conexión, y el acceso muy libre sobre la banda derecha con Nicolás, va Rodríguez, ojo que es bueno para desequilibrar, Nicolás Rodríguez, tocó el área grande, ¡ay falta! Cerca del área y al límite, Nicolás Rodríguez lo aprovechó, ¿quí indicó el árbitro? Penal, Carlos Ortega, pero la falta fue afuera, sí. Sí, la falta. ¡Uy, Camilo! No falta esa fuerza. Aquí estuvo al límite, plazas sobre Nicolás Rodríguez, a ver. Es que el pelado se sale, el pelado se sale, para buscar su perfil, y cuando se sale, quita la posibilidad de penal. Va Santiago, Córdoba que toma impulso, Santiago, Córdoba llegó el gol, con pierna derecha, cuando se sale, con pierna derecha amagando, y el arquero caicedo al otro costado. Cae en sello la moneda, a favor del equipo visitante, Y cuando la intención es clara, no hay manera de que no suceda. Fortaleza tiene uno, Boyacá Chico uno, hay partido en Wimmas Fútbol. Y hay un gran cobrador del tiro de penal en el cuadro de Fortaleza. La verdad que tiene una capacidad de aguante Santi Córdoba. Lo espera el arquero como también lo espera Córdoba, no se desespera, hace un cambiecito de pie ahí como lo... Boyacá Chico porque no revisaron esa jugada, además les cuento que es el primer penal en contra que le pitan a Boyacá Chico. Que con este sería el tercer empaste consecutivo entre ambas escuadras en Tunja. Navarro, Sebastián que se proyecta, la velocidad sobre la banda derecha, atentos con este buen avance y que golazo de Hayen. ¡Gol! Seños de nuevo la moneda a favor del visitante. Pero qué partidazo el que nos están regalando y reclama todo el cuadro ajedrezado. Adelante Camilo Cicto Vaquero en Wimmas Fútbol. ¡Gol! ¡Qué metamorfosis la que tiene este equipo bogotano que se monta ya en el liberato con esta victoria temporal! ¡Gol! ¡Gol! Mira lo que pasa. ¡Qué bien Morales! Descargando rápidamente, con una velocidad increíble, levanta la cabeza y luego se la pasa a un hombre que está dulce con el gol. Está dulce con el gol. Palacio le había hecho gol al cuadro independiente de Medellín de cabeza. Y esta vez viene, abre espacios y con pierna izquierda. De frente a Uzcate y de frente a Plaza, de frente a Vaquero, les mete una pelota increíble. ¡Qué jugada la de Morales! Cómo descarga de bien y cómo hace una asistencia también muy rápida para moverse Rodríguez en el espacio. Señores, el fútbol por ahora hay que aplaudirlo cuando se juega así, de esa forma. ¡Qué transformación después de todo! Bueno, Gustavo. Parecían como el gusano cuando vio un plato de espaguetis. ¡Revoluto! Gritó. Ahí estaban todos en la celebración de Hayen Palacio con sus compañeros. El balón con Eduard. Banguero, ante la buena presión de Juan Pablo Díaz. Banguero que descuelga el centro que llega a Plaza. Controla Juan Diego Castillo. Tocó la puerta al Boyacá Chicó. Y veremos la reacción del cuadro local. Le dio vuelta al marcador Fortaleza. Surgió la presencia del presidente y hoy en la planilla delegado del conjunto local, Eduardo Pimentel, que susurraba o hablaba con los otros. Claro, volvió otra vez al punto 0-6. El equipo de Boyacá Chicó, que es justamente el que hacemos el seguimiento por el resultado. ¡Uy, qué pelota para Córdoba que está habilitado! Va Santiago, sale Caicedo, viene el remán. ¡Despegó en el palo! ¡Despegó en el palo! ¡El bajante derecho ahoga el grito de gol! Jorge Morales está amonestado. Bueno, parte baja. Carolina, Jesús, por favor. Sí, señor. Por parte del banco técnico de Boyacá Chicó, obviamente piden la segunda amonestación para el jugador de Fortaleza. Y mientras Heimer Balanta se recupera poco a poco, les cuento que con estas dos anotaciones que recibió el conjunto ajedrezado se convierte en el que más goles ha recibido hasta ahora en esta liga con 11 tantos. Aquí en el banquillo dicen que fue un simple choque y en cuanto al tema del descenso con esa victoria parcial, Fortaleza llega a 1.51 de promedio. No, ya Fortaleza, aguántalo en la A. Ese equipo es muy sólido. Es líder del fútbol. Por fortuna se recuperó Ronaldo Pájaro, Sebastián Tamara, de nuevo al centro. ¡El buen centro! ¡Y desviado! ¡De milagro! ¡Se salva Fortaleza! ¡Y miren quién apareció! De juego apareció el buen arquero de Fortaleza. ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! Primero el cabezazo, después el cobro con esa rosca que le mete Tamara siempre. Esa saltabilidad que tiene un jugador importante como el señor Uzcategui. Y apareció Pájaro, ¿cuál? ¡Volador! ¡Upa! ¡Qué salvador! Bueno, viene el cambio en el equipo visitante. Jesús, 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 le escuchamos. Valvo y Acachico, restarán 15 minutos para que finalice el partido más la edición. Completamos media hora en este segundo tiempo. El centro, Uzcategui. ¡El centro! ¡Y pegó en el palo! ¡Michael Lai Gómez! ¡Doblaron las campanas! Caicedo vuelve a salvar la tercera posibilidad de ampliar el marcador al equipo que visita. Está la acción anterior. Cabecea muy bien, se levanta con largo eso. ¡Ojo con esta! Era el tiro de esquina de Fortaleza. Recupera y nos vamos en velocidad con Chará. Falta. ¡Uy! ¡Atención! Y hay amarilla, reclama todo el banco de Boyacá, chico. Bueno, bueno, tranquilos muchachos. Bueno, por ahora, la amarilla. Remarcamos para el número 10, Sebastián Navarro. Para después hacer su informe. Y al final veremos entonces qué se puede decretar. La comisión de Pena va a tener trabajito. Bueno, volvamos al partido. Dijo una cosa importante el narrador. Había un juego interesante de ida y de venida. Con jugadores entregados a plenitud al partido. Tanto defendiendo el resultado Fortaleza, como Boyacá, chico, intentando llegar al empate en dos ocasiones. Una que le saca pájaro, y después la otra que justamente golpea en el palo. Las cosas a veces no sucedan. Camilo, la situación es que... Ya le cuento después de esta. Perfecto, porque va Henry Misil Plaza con pierna derecha. Henry Plaza. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Con pierna derecha. Bombazo que vence a Juan Diego Castillo. Cae en cara la moneda de nuevo a favor del local. ¡Qué partidazo el que nos regalaron en esta noche de sábado! En la jornada número 8 de la Liga Betplay. Dos tiene el Boyacá, chico. Dos tiene Fortaleza. Y hay más partido en Wimmas Fútbol. A todo señor, todo honor. En Colombia no hay quien le pegue tan potente a la pelota, salvo por allá de Orgán Pabón. Pero hablo de un saquero central o de un defensa. Está por encima de muchos que en RIP plaza. Esa es la distancia para pegarle la pelota. Los otros cobros un poco más cerca tiene que buscar un colocador de varón. Pero esto es un misil, es un balazo que inclusive el mismo arquero... La bienvenida al partido para el ratón Juan David. Pero ¡uy! cayó mal. Atención que cayó muy mal el jugador Kevin Londoño. Por fortuna se mueve, sí, caro. Muchacho, buen jugador. Pero es el fútbol, Gustavo. Es el fútbol. De una vez a un centro asistencial. Para hacer todos los chequeos médicos. Y esperamos la pronta evolución de Kevin Londoño. Que abrió el camino del triunfo parcial para el equipo de Boyacá Chicó. Luego le dio vuelta a Fortaleza. Y con el empate de Henry Plaza, dos por dos. El resultado en esta octava jornada. En la octava fecha de la Liga Betplay. Hoy ganó Atlético Nacional. Un golazo de Román. Frente al conjunto de Jaguares. Está volviendo Román, ¿no? Estuvo lesionado. Sí, señor. Fortaleza deja ir de las manos tres puntos. Le pasó frente a Independiente Medellín. Y aunque el partido aún tiene ya una final. Pues también se le va a ese partido de los tres puntos frente al cuadro de Boyacá Chicó. Gracias, Gustavo. Y a todo el grupo de trabajo. Es una historia que llegó a su fin. La suerte está echada. En el estadio de la Independencia. Vibrante partido. Dos por dos sobre el final.